Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte lo que siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse es solo el desamor Y no tener un nombre en que decirte al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón y es de haber llorado No me quedan más que dos o tres recuerdos Una cara tal como una flor, un adiós muy corto Yo te quiero morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llegó a tiempo Morir de amor, que no morirse es solo el desamor Y no tener un nombre en que decirte al viento No me quedan más que dos o tres recuerdos No me quedan más que dos o tres recuerdos Que tu ausencia es solo el desamor Y no tener un nivel en que decirte al viento Y no tener un nombre en que decirte al viento Y no tener un nivel en que decirte al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo quedado te llevó a tiempo Morir de amor, que no morirse es solo en desamor Y no tener un nombre que decirte al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber